Hola espectador bienvenido a un nuevo video el día de hoy les estaré hablando sobre el pase del día de san patricio bueno como recompensas del pase gratis pues es un poco mala ya que a completar o al 100% te dan 6000 de oro y 20 gemas bueno ahora pasemos con el pase premium y para mi sorpresa el pase premium cuesta 80 gemas y si quieres el pase rápido que incluye 20 fichas tan solo tienes que pagar 100 gemas la verdad que ahora un grishark evolución si me está sorprendiendo ya que es su segundo pase que no cuesta dinero real bueno ahora vamos a pasar con las recompensas de la parte del pase premium bueno como objetos nos dan una caldera de oro una barba rojiza un trébol y la cri del día de san patricio bueno ahora pasamos con las monedas si completas el pase premium al 100% obtendrías un total de 9000 de oro y 15 gemas y si completas todo el pase al 100% tanto la parte premium y la parte gratis obtendrías un total de 1400 de oro y 35 gemas en fin de 10 ya que el pase premium es gratis bueno y esto fue todo por mi parte nos vemos en el próximo vídeo adiós